Las comunicaciones van más allá de un medio de comunicación, de una red social, están en todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y sin desde lo que comunica el dueño de la empresa frente a lo que comunicamos en redes sociales no hay una conexión, definitivamente es muy difícil que nos crean y que quieran estar con nosotros, con o sin pandemia. Bueno, específico, básicamente necesitamos tener una acción concreta, cuál es la que vamos a hacer, medible, que tenemos que tener una metodología de seguimiento para saber en qué vamos en ese indicador, en esa acción concreta, en ese objetivo y cómo lo queremos alcanzar y qué tiempo nos queda para alcanzarlo. Accionable, alcanzable, o sea, no puede ser tampoco súper loco porque pues definitivamente entre más loco sea ese objetivo, más difícil de alcanzar. Acotado en el tiempo, necesitamos tener un tiempo específico para saber si lo logramos o no y pues eso es lo que en transversal necesitamos medir. Básicamente los objetivos. Si tenemos un objetivo claro, más allá de las coyunturas, de las situaciones específicas que se den, no podemos perder el horizonte. Claramente la medición, por ejemplo, la medición en medios, en redes sociales o en cualquier acción en comunicación que puede generar algún riesgo, que nos puede mostrar o evidenciar que hay un riesgo específico, puede llevarnos a cambiar un poco esa planeación estratégica inicial. Sin embargo, el hecho de tener un objetivo claro, como decíamos antes, súper medible, alcanzable, acotado en el tiempo, es mucho más fácil tener ese objetivo ahí, hacerle seguimiento y a pesar de las situaciones que pasen, pues mirar si es necesario ajustarlo o simplemente a través de ese poder llegar a ese objetivo final o a esa meta final. Si no se tiene, pues es como dije en un momento anterior, tiros al aire porque no tenemos claridad ni hacia dónde vamos ni cómo lo queremos lograr. Bueno, lo primero es que, como les digo, como nosotros partimos, esos objetivos de empresas, objetivos de empresas deben estar alimentados de realidad y por eso también son smart, por eso deben ser alcanzables, por eso deben ser realistas. ¿Qué pasa? Si nosotros no conocemos en dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, pues seguramente estaremos buscando horizontes que no son los que nos corresponden o que definitivamente estamos dejando por fuera, muchos otros escenarios que pueden traerse sobre la mesa y que nos pueden dar un contexto más claro. ¿Qué pasa en una planeación estratégica? Es súper importante tener en cuenta nuestras audiencias y esas audiencias tienen su propio entorno, tienen su propia realidad y al tener una realidad única, eso nos muestra también en qué está el sector, cómo podemos abordarlas, cómo podemos llegar a ellos y cuáles son las metas a conseguir con cada uno. Mira, definitivamente, hacer el seguimiento es tan fácil como crear un cuadro a mano o en un cuaderno y mostrar, acá estoy empezando, quiero llegar, tengo estos hitos concretos que me van a llevar a cumplir mis objetivos y puedo ir midiendo con cierta regularidad qué tanto los cumplimos. Entonces creo que más allá de crear una metodología súper desarrollada, tener un programa muy sofisticado, va más en el orden y la rigurosidad de las tareas, del cumplimiento de las tareas para realmente alcanzarlas. Si nos ponemos una meta, que como seguimos hablando el tema Smart, que sea realizable, alcanzable, acotada en el tiempo, podemos medirla sin problema. Sabemos que empezamos en A, queremos ir a B y en ese transcurso tenemos una serie de tareas para poder lograrlo. Si hacemos esos seguimientos juiciosos, como les digo, puede ser en un cuaderno, puede ser en un Excel, en el documento que ustedes prefieran, o puede ser una herramienta mucho más desarrollada y sofisticada, lo importante es hacerlo con rigurosidad, con honestidad. O sea, tampoco es decir cómo lo hice, así lo hayas hecho mal o a medida, sino con honestidad. Solo con eso podemos garantizar que logremos el objetivo o por lo menos que hagamos una medición para llegar a ese objetivo. Lo primero es resalto, yo soy comunicadora social, por ende las comunicaciones me mueven un montón y uno de los retos que hemos encontrado en comunicaciones, en los equipos de comunicaciones, es que su gestión no se ve reflejada en las acciones grandes de la empresa. Entonces, definitivamente, al tener dos caminos diferentes, el equipo de comunicaciones en algunos momentos aún se puede ver relegado porque no se le encuentra un valor o un sentido directo con el crecimiento organizacional. En esa misma medida, lo que nosotros buscamos con una planeación estratégica con esta metodología MEC es básicamente articular esos objetivos tan grandes que tenemos a nuestros objetivos de comunicación para que haya una relación muy directa y que en el momento, por ejemplo, de que tu equipo de comunicaciones quiera sentarse a dar unos resultados específicos, podamos saber cómo esa acción tan puntual que se hizo, esa rueda de prensa, ese comunicado que se sacó, esa campaña en redes que se realizó, tuvo un efecto directo en una estrategia mucho más grande que va de cara al crecimiento de nuestra empresa. Sin duda, una de las cosas, y por eso retomo el punto de la importancia de comunicaciones, es no creer que las comunicaciones son otra cosa, no creer que no se conectan con nuestra empresa. Definitivamente, hoy respiramos comunicaciones. Lo que la pandemia nos dejó, y creo que esto puede sonar a cliché, es que definitivamente todos estamos interconectados por redes sociales y que a través de ahí muchas de las empresas lograron aún sostenerse porque en el momento en que no pudieron abrir sus negocios, a través de las redes pudieron mantenerse trabajando. El tema de la resignificancia, de volver a hacer las cosas, de hacerlo de una manera diferente, ayudó a que se le diera mayor valor a las comunicaciones y sobre todo tener el cuidado, la delicadeza, cuál es la identidad que podemos manejar desde nuestra marca y cómo a través de ese día a día podemos mostrarnos cercanos a nuestros clientes y establecer esos contactos. Las comunicaciones van más allá de un medio de comunicación, de una red social, están en todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y si desde lo que comunica el dueño de la empresa frente a lo que comunicamos en redes sociales no hay una conexión, definitivamente es muy difícil que nos crean y que quieran estar con nosotros, con o sin pandemia, con redes o sin redes, yendo a nuestra tienda o simplemente tocando nuestra puerta. Gracias. 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 Gracias.